En 1995 pierde la vida en Temperley, en Temperley, como le llaman en Argentina, Argentina, el poeta y ensayista argentino Roberto Juarrós. Su temática se centra en la metapoesía y en su lenguaje conceptual, conforme exploraba los límites de la palabra como nexo de relación del hombre con el mundo. Destaca una obra que es tremendamente fría y lacónica, la poesía vertical.